Esta noche continuamos Y hoy, esta noche Loma de Hidalgo Está de mantener en largo Y todos los mexicanos estamos de mantener en largo Y que viva México Bueno, pues hoy vamos a continuar Esta noche queremos saludar Para toda la banda de Lombe Salsa Para Diego Pablo Para Emilio, para El Rorro Todos los tipos locos que esta noche presentes Ya nos acompañan Bienvenidos Bueno, señores y señores Vámonos rapidito con la música Porque hoy, en esta noche Recuerden que vamos a tener una noche totalmente 100% mexicana Y bueno, recuerden que vamos a tener un poquito de todo Todo el mundo se viviente al máximo Hoy, en esta noche, totalmente desgraciado Porque el día de hoy Bueno, nos acompaña, nos acompaña diferente Diferente banda de diferentes lugares Nos acompaña, no más y no menos que Diferentes familias aquí de este lugar Y bueno, señores y señores Vamos a continuar porque somos el somos hoy Reiniciando, reiniciando Reiniciando labores Ándale, señores y señores Vámonos a bailar esta noche la música sabrosa ¡Al vecino de Lleva Allá! ¡Vámonos todo el mundo! ¡Vámonos todo el mundo! ¡Vienen con sabrosa! Llegaron los inalcanzables niños de la 2 y 3 ¡Niños del 10! ¡Niños Pokémon Loco! ¡S7K, NSK! ¡X por M! ¡T, L, P, M! ¡Jámon Loco! ¡Dale! ¡Vengan con sabrosa! ¡Y si me quieres lo duro, te amo! Lo juro Mi niña Mari Santa Cruz Dice Tepeca Joker Joker 13 Lince enreda Y Huesito Oye y siempre me la siempre con quien ¡Quema ya! Dale con sabor ¡Ándale! ¡Que sere, que sere! ¡Rico! Dice Mierda el sábado y comico Contigo Armando Morales Club de los desaparecidos Y con el famoso abuelo Cucho Cocola el pobre Erika arriba a la dos pomosay Escandaloco Llegó mi chamejo en la diad Don Luquita la bella ¡Y que bella! ¡Venga con sabor! ¡Venga con sabor! ¡Venga con sabor! ¡Dale! ¡Dale los novatos! ¡Esta noche presente! ¡Viene! 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 ¡Que sere sabroso! ¡Viene! ¡Vaval! ¡Viene! ¡Vamos a iniciar la mañana con sabor! Dice... ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Dale! ¡Oye, estamos iniciando buenas noches! ¡Estamos iniciando buenas noches! ¡Venga! ¡Esa noche como siempre! ¡Llegó mi chamaco el Membas! ¡Ven los niños de la 2 y 3! ¡Esa noche no se acompaña! ¡Venga! ¡Dice porque estos ya salen de su pueblo! ¡Esa noche con quién, con quién! ¡Llegó mi chamaco! ¡Niños de la 2 y 3! ¡Llegó mi chamaco! ¡Así! 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 ¡Llegó mi chamaco! ¡Llegó mi chamaco! ¡Venga! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Dice como siempre! ¡Llegamos a donde quiera! ¡A donde quiera que vas! ¡Vice por esa gran iluminación! ¡El chingón de presentación! ¡Como siempre presenta nuestra chingón organización! ¡Llegó el famoso Coca-Mongo! ¡Eguito! ¡Ese da vino! ¡Voyejas en Bobis Night! ¡Como siempre desde la Lomita Hermosa! ¡Cuántos blancos, gatos negros! ¡Viene! ¡Así los abóbices! ¡1, 2 y 3! ¡El cago otra vez! ¡Llegó el ceño de la 23! ¡2 y 3! ¡Amor por M! ¡Todos los escatos OMS! ¡N.S.C.A.M! ¡Para esa nena Mane! ¡Y el famoso Pepe! ¡Oye! ¡Y se me lo quiera! ¡Yema ya! ¡El rey del sabor!